Muy buena habilidad de cario Muy buena habilidad de cario Bienvenidos a otro domingo de chill Espérate que no puedo Y hoy toca el capítulo 5 Si el hipo lo deja Bueno recordemos que en el último capítulo Fue super guay ¿no? Con la máscara esa que reemplazaba O sea que te hacía una copia de otra persona Vimos a la falsa May peleando con la verdadera May También vimos que Coulson a veces era un poco la pinza No tanto como a Garrett Y que le dijo a May que si le pasaba lo mismo que a Garrett Que le pegase un tiro a la cabeza Y que Fitz ya se está integrando con el grupo Y que hay alguien más por ahí haciéndonos los mismos dibujos Y que a Reina le han puesto una mariquita de la mano Que no es una mariquita Que lo que hace No sé que le hace en verdad Pero bueno Le cosa una cosa negra por tal Muy técnico eh Pero bueno Este degenerado en la marina Allí no comprueban tu pasado Porque te recuerdo un lugar y una fecha Tijuana 2009 Sí Bombache sabe a qué me refiero A ver que la palma ¿Puerdió todos? No creo que sobreviva No hace parte No creo No Está en poder de Reina Solo unos dibujos Si el obelisco ha vuelto a entrar en juego Necesitaremos saber lo que significan estos signos Y sobre los signos que me ha dado No me dice su origen y lo investigo Es clasificado Usted es el jefe A lo mejor podría desclasificarlo Podría Pero no lo haré Ocultarle todo No acabará bien Pues no Y si Y me imagino cuando a lo mejor Ella es la próxima En hacer cosas de esa rara Por favor Caballeros Aquí no Porque lo pide Por favor ¿Es el padre de Kai? Sí Por favor te lo ruego No ruegues Me recuerda lo que eras Cuando te encontré Hambrienta En las calles Sola Con los cuentos de hadas Que te contó tu abuela ¿Te asusta más que yo? Por favor Es muy poderoso Qué malo Tiene recursos Es un carnicero ¿Y tú qué eres? No te lo entregaré Lo siento Daniel Whitehall Me cortará en pedazos Sí Y ya está De verdad Quería traerte Sky No se llama así ¿Y cómo se llama? Y ajo Yo no creo que no tenía Un padre así Y además Es que es muy raro ¿No? Antes no tenía Cosas raras Las manos ¿No? Las manos las tenía así Porque había acabado De operar a alguien O no No sé Un carnicero Hace poco Intentamos reproducir Los efectos De un artefacto Extraterrestre Empleando tejido De una de sus víctimas Por desgracia Los resultados Fueron inferiores A lo esperado Pero si consiguésemos El obelisco ¿Se podría aprovechar Sus efectos Como arma? Creo que se podría Sí Conoce tu nombre Podríamos matar A millones de personas A miles de millones Qué maravilla O sea No creo que realmente Esté pensando eso Pero claro Es lo que tiene que pensar Acaba de robar Sky ese cuadro De nuestro laboratorio Desde luego Mac tiene un físico impresionante ¿No crees? Venga ya Obviamente estoy de acuerdo Puesto que eres mi subconsciente Bueno ¿Y por qué sigues mirándome? Porque acabas de admitir Que no soy real Por lo menos ya está Reconociendo que no existe Pues mi ex era igual Siempre guardando secretos Me sacaba de quicio Solo hay una forma De tratar a la gente así Indagar más Pero tu novio de Hydra El de abajo Te podría ayudar Me sorprende que hayas tardado tanto Si tienes información sobre mi padre Dime de dónde procede Es fácil Reina Ella le conoce Sky No tú piensas que le conoce Esos signos No son Tuyos Ya sabes de qué No, no Bien No, ella digo Eso es bueno Cuando Garret empezaba No podía parar Esto es porque vive mucho tiempo Garret Oye pa, no se ha explicado Un poquito de gana Pero Ah, Simons Sí Palitos de pescado Palitos de pescado Sí La clave ¿Este va a coger eso? No No menciona su fuente Porque es usted ¿Qué cree que lo causa? La fórmula CH Seguramente Sí Pero a mí también Y yo no he escrito Nada así Lo cual es algo bueno U otro mal totalmente distinto No te dijimos nada Porque queríamos observarte ¿Y qué hicieron? ¿Ponerme cámaras microscopicas En mi cama? No en tu cama Pero Creo que te estás olvidando De lo más importante aquí Que yo no he reaccionado igual Creo que Garret y yo Tuvimos una reacción negativa Al ADN extraterrestre Quizá tú no Porque Ya lo tenías dentro ¿Está diciendo que soy extraterrestre? Es una teoría ¿Esa extraterrestre? Espero no interrumpir No sé por qué Pero sospecho que eso pretendías ¿Qué quieres, Reina? Un asunto urgente Tenemos un topo, damas y caballeros La Reina La ha delatado, ¿no? Poco es lo que lleva, Enidra Pero parece que ha estado asociada a S.H.I.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.S. Durante la mayor parte de su vida Hay algo que debería ver Espere, eso no lo ha llamado a otra No he visto eso en mi vida Actúa con una gente Infiltra Pero que rápida, ¿no? La chica menuda del vestido de flores Es quien tiene revolucionados a todos Quizá no era la única Que estaba deseando que nos viésemos Le está tirando los tejos Ella es así Que algo sea poderoso no lo convierte En peligroso Es una misionaria Una misionaria de Talumba Todos los misionarios son Talumba ¿Sabe cómo hacer sentirse especial a una chica? Solo cuando sospecho que guarda algo Bajo la manga Pues sí, es que sí más Es la puerta del edificio La noto nerviosa Bueno Quizá porque alguien esté acechándome a la salida De algo estrete Hidra está en todas partes ¿Cómo ha cambiado la gente de 33? ¿Qué dice? ¿Pero no la gente de 33? ¡No! ¡No! ¡Jope! ¡No da igual! ¿Tú sé quién es esa? No te lo puedo decir Nada me gustaría más que borrar esa foto No lo veo tanta gracia Es que sabía que te habías confundido Porque como no lo habías dicho nada Pues si es un taxi huelen ¿Qué ha dicho? ¿Perdona? ¿Ni querés caír? Sí Hay esa otra que Word dice la verdad Está mintiendo Que se ha pasado toda la vida buscándola Pero un poco loco Delia Sky lo que siempre ha querido Si no la gente Simons morirá Qué mala idea No hay trato Aún no es tarde Podemos arreglarlo ¡Ah! ¡Qué mentira! O sea Mentira media Lo que pasa es que está asustada Ella está más desesperada que es Pero es que... ¡Que no es! ¡Joy! Que rápido se ha destapado ¿no? ¡Ay! ¡Y es que la detiene! ¡Ah! 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 Yo no entiendo Ese tiene su nombre pero no sé de qué No te pasa nada ¡Chao! No me puedo creer que sacrifiques a una de tus propias agentes No tenía elección Una historia conmovedora Pero a nadie le importa Después de enterarnos de que el viejo de Sky no es el padre del año ¿Ahora qué? ¡Acójame! ¡Por favor! Me va a utilizar para llegar a Whitehall ¿Quién eres? Bobby Morse Coulson me hizo infiltrarme en Hydra para vigilarte ¡Pues! ¡Has hecho un gran trabajo! ¡Eras muy intimidante! Súper harta la tía Súper harta la tía ¿eh? Sí, sí Y como se ha infiltrado hasta llegar a la seguridad Porque es una súper espía Luego te digo quién es Bobby Morse en los cómics ¿A ti te recuerda a la gente de 13? Porque la gente de 13 también tiene unos paros así En Capitán América La sobrina de... Sí Saltan ¡Ajajajaja! ¡Venga! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Qué guay! ¡Mmm! ¡Qué poco ha durado ella en Hydra! Por favor, llámame Bobby ¡Ah! Vale Es que... Angie habló de Bobby Ya Pensaba que era un tío Es que esa más bárbara Creo que Coulson ha sido hablando contigo Cree lo que quieras Está un poco enfadada La suerte encanto ¿Y Sky? Ah ¿Dónde está? ¿Pero cómo encontraste ese sitio? Siguiendo a... ¿Reina? Reina es reo, ¿no? Qué bien ¿Dónde está la gente? Ah, bueno Está en formación Y ahí no hay nadie Va a estar atrás la puerta verde Menudo día de locos, ¿eh? Tranquila ¿Hubo una cámara? ¿No? Sí Bueno, pero me parece mucho arde la foto Es una de esas situaciones de abrazarse en grupo ¿Has encontrado algo? ¿Has bebido? ¿Por trabajo? ¿Es mi tapadera? Entiendo que te saque de quicio ¿Oh? ¿Presionero que estaba operando? Sí Ha tenido que salir corriendo Y es para que no lo delate Y es para que no lo delate ¿Claro? ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¿Dónde has estado? Por Hydra como espía No entiendo de mala y perversa Bobby No me digas likes No me digas likes Y el otro Que bien se lo pasa el triple Pase lo que pase me lo cuenta Sin excepciones Vale Vale Deberíamos empezar ya Ha venido la ultima Y tiene casi Plena confianza con Couson Se ha ganado también su cariño y su respeto Y los dos están prácticamente en el mismo tema Esto es lo que ha estado haciendo aquí Bueno, eso es lo que hice ayer Es un mapa Pero un mapa ¿Hacia dónde? No he podido evitar las cajas de mudanza Míralo Siento la interrupción Solo será un segundo Que se olvida más mala Si Oh, perdón Intentemos actuar con sensatez En su idioma nativo se llama El adivinador Tenemos un enemigo en común Llamado Phil Couson He pensado que juntos podríamos Matarle Además de Al resto del mundo ¿Por qué tal como no quiere matar al mundo? Él no Él lo del resto del mundo lo ha dicho Para convencerlo Es lo que quiere matar a Couson Sí Si me tardan a ser el mundo ¿Aquí gobiernan, no? En fin Pues ya acabó Antes de ponernos a hablar del capítulo Te voy a decir una cosa Cuando salió Bobby Morse La gente se volvió loca Por una sencilla razón Bobby Morse En los cómics Es Mockingbird Pájalo burlón Casada con ojo de halcón Esa temporada de recuerdo que sale Es antes De los vengadores 2 Todo el mundo se creía que A lo mejor de aquí Se iba a liar ella con un juego de juego de halcón Y iba a salir la película Pues uno flipo Como loco Que no ha salido claro Evidentemente no, porque le han puesto una familia por la cara Entonces esa Todo ese dato es anecdótico No, simplemente que un personaje ha sacado los cómics Y... Se parecen Con Coulson no Con Coulson no es de... Con Coulson no No Han hecho luego un cómic De agentes de SHIELD En el que sale Coulson Y salen todos los de agentes de SHIELD Pero no... Bueno Ahora si Opinio Si Era un viento de burlón Bueno Ya lo dije muchas veces Y lo sigo diciendo Me gusta mucho esta serie Que tiene el dramatismo Y la comedia Nivelado Super nivelado Y eso también me gusta Y los personajes también están muy nivelados Si Todos tienen su momento Si Y todos tienen su actuación Si Y eso también me gusta Que te haga sufrir Pero también que te haga reír No solamente sufrir sin parar Como otra serie que también estamos viendo Bobby Que ya Angie me había hablado de ella Pero yo pensaba que era un él No un ella Por Bobby Pues ya ha salido Y la verdad es que la tía es genial Es genial Y además cuando Se ha descubierto que es la ex mujer De Hunter Pues más genial todavía ¿No? Y además que es súper graciosa Porque es que Ella lo mismo lo ha dicho Que iba de mala malísima Y Pegando ahí todo el mundo Y intimidando a A la Simos A la serie del retrete Y después resulta que era una infiltrada Eh La presencia de Simos en Hydra Ha sido Súper breve Sí Súper súper breve Yo pensaba que iba a durar mucho más Pero bueno pues ha vuelto Menos mal Y también en ese momento con Fitz Ha sido como un poco Frío Ya claro es que no había tiempo para En ese capítulo Sí Pero de todas formas Pues sí O sea Fitz todavía estará asimilando De que está ahí realmente Y no en su subconsciente Entonces a ver Y si no se siente culpable de lo que le ha pasado a Fitz Entonces es complicado Y también se siente culpable de haberla abandonado Después de todo lo que pasó Claro En fin Voy a ver cómo va esta relación Reencontrada en el siguiente capítulo En el padre de Simon Oh sí No perdón El padre de Sky ¿Quién lo se llama Sky? No sabemos ¿Cómo se llama? El padre de Sky Es Malo Es bien Pero ahora Cuando Sky ha dicho Que es un monstruo Por haber matado a esas dos personas Con un bisturio Y cortándole el cuello Te juro muy desagradable Pues Él echa culpa a Coulson Porque Sky haya dicho que es un monstruo ¿No? Sí O sea como que Coulson le ha manipulado a ella Para que se pongan en contra del padre No exactamente Yo creo que lo que más le ha dolido a él A él le ha dolido cuando se han abrazado Y todo eso Eso es Lo que le duele a él es que Coulson Sea la figura paterna de Sky Y no él Hombre verás Si tu matas con un bisturio a la gente Pero no es que Pues hombre Si no te lo abrazo sea antes del bisturio Pero hijo Si matas a gente ¿Qué callito vas a coger? Es que no O sea un poco de cabeza ¿No? Hay que comprender a la gente Pero claro los locos tampoco tienen mucha cabeza Hay que comprender cada situación No Marta está loco Y los locos no se pueden comprender Ya hablaremos en el futuro Ya hablaremos en el futuro Ya hablaremos en el futuro En fin Eh ¿Qué iba a decir? Bueno eso Que es un loco Un loco maravazo Que se ha unido a Hidra encima Para ir contra Coulson No contra Chil Si no él quiere ir contra Ponzo No evidentemente Él ha dado lo que Hidra quiere El adivinador El adivinador Que no me acordaba la palabra anterior El obelisco ¿Qué me ha dado? ¿Tiene forma de obelisco? No te acuerdo ¿Tiene forma de péndulo? Sí, bueno No te acuerdo por lo que se llama obelisco No, de diabolo o de eso Ya, no te acuerdo por lo que se llama obelisco Vale Pues el adivinador Barra obelisco Barra Diabolo Si me parece diabolo Es el juego ese, ¿no? Diabolo, sí Así que bueno Pues a ver Esta nueva unión rara A ver qué tal Que parece que Hidra se va a cambiar de edificio Porque están haciendo las maletas Evident Bueno, es que... Hombre, es que Bobby Y... Bobby... Bobby sí Bobby sí Porque... Simons creo que nunca ha llegado a estar en ese edificio completo, ¿no? Sí Porque es que esa es la penthouse del edificio donde estaba trabajando eso O es otro edificio? No, yo creo que es el edificio donde estaba trabajando Pues entonces evidentemente se han ido porque las dos saben dónde están O sea que necesita cambiar de edificio Tampoco creo que sea muy misterioso en qué edificio están, la verdad Bueno, bueno, pero... Bueno, igual que se mudan Se mudan Eh... Sigo sin entender que se desarrolla esos círculos Es un mapa O sea... Sí, ya lo ha dicho Sky Pues qué debería decir ahora Es que ahí dice que es un mapa Pero un mapa... ¿Cómo se ha interpretado? Y un mapa... ¿Hacia dónde? No sé, súper raro Todavía sigo sin entenderlo En realidad también me ha hecho mucha gracia O sea, me ha gustado este... En este capítulo La pobre Porque es que estaba... Es que estaba literalmente súper aterrada Suplicando Sí O sea, es que encima ha dicho que a Coulson ¡Que la cojan! ¿No? Porque... La verdad es que se le veía con cara de miedo y de desesperación Porque es que tiene a Hidra detrás de ella Y encima el mapa de Sky que... Es... Igual que Hidra O mejor o peor No sé hasta qué punto De los dos También detrás de ella Entonces pues... A ver cómo va la cosa Porque él ha puesto un localizado como si fuera un perrito Sí Un microchip Para no se pierda Y como se ha dicho eso Que depende de cómo se porte ella Pues así actuará él Así que no sé De todas formas Tampoco se le puede... Se puede confiar mucho en ella Porque... Bueno pues ya... Bueno En verdad no atrecia a nadie Ella era fiel desde un principio al padre de Sky Sí Y más... Sí Sí Pero también está un poco... Un poco tocado la cabeza Y más... O sea, se... Se guía por... La diferencia al fin y al cabo Sí claro Que es lo que hacen todos Ha hablado de la ex novia La ex mujer La ex mujer Que era un demonio Que era así Y ahora aparece ella No sé a ver cómo va esas rencillas familiares Y además... Dice que Bobby A dar la cara por... A Hunter A Corso Sí Porque ella fue la que le recomendó O sea que en cierto modo Ella ha dado la cara por él Sí Por eso... ¿Te acuerdas cuando en el entierro de Harley? Dijo Corso Mucha gente Ha respondido por ti Quiero saber por qué Y él dijo Yo también Entonces no solamente era Harley También era Harley Y era Bobby Las dos que habían recomendado A Hunter para esto Entonces Las dos sabía que es buena persona Que puede hacer lo que tiene que hacer Que no es un mercenario Buena persona no, eh? No... Pero... Si tú ves el Espíritu Day Y ves que es un mercenario Mmm... Ya, eh... Eso fecha un poco, ¿no? Es que... Y ella todo confiaba en... ¿Eh? Y ahí está A la prueba De que... Bueno, es un mercenario con principios Y con fidelidad Y que antes no era mercenario Y que antes era militar Con muchos... Con muchos ganadores Con unos desconseguidos O sea... Así que nada Pues en el siguiente capítulo A ver qué tal Es la relación Nueva Con Fitzsimons La relación Eh... Macabra Entre el padre de Sky Y el nazi Super nazi Y la relación Amor-odio Entre Bobby Y Hunter Sí Y... Ya ni más relaciones, ¿verdad? Bueno... Bueno... Sky... Y Sky con su padre Luego Sky con... Con Coulson y May Que es como si fueran Sus pros padres Con una hija Una relación muy rara Y Sky con Sky Sí, porque ella consigo misma Metir unos líos ahí Y... Sí Un lío muy... Muy grande Pues... No sé... Comentadnos qué tal Este capítulo para vosotros Si... O sea... Si os gusta Bobby Que de momento está muy genial la tía Y... No sé qué más Sé que tampoco puedo hablar No, pues... Mucho Pues... Eso que... También que... Que os ha parecido esa súplica De... De Raina Que parecía que nunca iba a llegar Y parecía que nunca tiene miedo a nada Pero ahora parece que tiene miedo a dos Con razón Pero bueno... Pues ya tiene miedo Ya se está viendo sus debilidades También es un tema muy recurrente en este capítulo ¿No? Las debilidades Las debilidades En fin... Eso que ya nos comentéis Qué tal Que... Si os está gustando... Evidentemente Evidentemente Si os está gustando evidentemente Porque si no me estáis viendo esto El anuncio Está gustando nuestras reacciones Eso Mejor Esa pregunta Ajá Y... Que nos sigáis en las redes sociales Que sigáis en mi blog Que por lo menos lo sigáis muchacillo Que si estáis viendo el vídeo Y no estáis suscritos Porque que también os suscribáis Y así... Pues... Vamos creciendo Y... Que nada... Que... Ah... Por si no os habéis dado cuenta Al final de los vídeos Siempre... Cuando está... El... El opening ¿Cómo se habla de... La tercera? Bueno... El cierre No sé cómo se llama El cierre Pues veis unos vídeos recomendados Pues... También salen vistazos Si os interesa No sé cuáles os saltarán Porque... Pues pongo Vídeos recomendados Para el usuario Así que... ¡Sorpresa! Lo que os saltes Sorpresa Mejor Así... Más sorprendente Cada vez que lo veis Y que nada Que eso Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Gracias!